Un cerro allá arriba, a una altura, no les puedo decir más o menos, hay una cancha por ahí, un palo chilamate, ya le dicen al capitán de mi compañía, vaya mira que te traigo los elementos que estaban con nosotros. Nos toca hacer turno en la noche, un cafetal por ahí y... ya me levantan como a las 10 de la noche, con mi camarada hacer turno. Mire, horrible, horrible, horrible. En la noche se guían como perros que le ladran, así va. Me imagino que los babosos eran, quizás enterrados o algo. Y los gatos, vaya, ya, ya. Yo solo tocaba aquel y me decía así, tranquilo. Y ahí unos porrazos así, como que tiraban algo, así como un cafetalito que había ahí. Tranquilo, me decía aquel, así va. No dábamos nuestra ubicación, ni disparábamos, ni nada. Pero ya éramos soldados antiguos, ya sabíamos en lo que andábamos. Ya sabíamos que de repente podíamos regresar o no podíamos regresar. Y en la mañana, no más amanece, tipos dicen, vamos aquí, vamos a esta zona. Pero como a las 10, 11 de la mañana, dicen, váyanse, dice, buscando ya la zona baja del cerro. Como que viene buscando, donde hay una hamaca, hay un río de abajo. Como que viene buscando la carretera que, dice, Chitoto va para Aguilares, más o menos. Hay una calle como que le hace una zeta así, para arriba. Y se oye el traqueteo, va, 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 va. Sí, la guerrilla estaba rompiendo el cerco. Mire, le dan vuelta a dos tanquetas de caballería. Cuando nosotros llegamos, solo humeaban las caquetas. Se miraban costales que los abrieron y les pusieron unos palos así como, como para hacer como camilla, va. Y ahí habían, ahí no sé, pues, de qué bando había sido que los habían arrastrado. Porque se miraban hasta acceso, se miraba todo ahí. Y los dos, le estoy hablando a los finales de 1982, ¿va, va? La caballería se va a acordar de eso, va, porque los, bueno, yo con mi camarada nos quedábamos viendo, pues, las cositas esas llenas de humo, de fuego y todo, las panquetas. Yo creo que fueron mal utilizadas, ¿va, va? Porque ellos venían de una parte baja, para arriba en la calle. Y la guerrilla los agarró a boca de jarro, pues, se los dieron, ¿va, va? Bueno, de ahí llegamos a una planada que por ahí dicen, aquí nos vamos a acampar, va, va, en la noche, va, y nos quedamos ahí. Y mira, como a las ocho de la noche, más o menos, haciendo turno, va, por allá quizás como a unos tres, cuatro, como unos seiscientos metros quizás empiezan a dispararnos. Y empezamos también, y se dio el troqueteo bonito allá en la noche, va, 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 pero quizás fue como unos cinco o diez minutos, va, porque el nivel de juego de ellos se miraba igual que a nosotros. Era igual, ¿va, va? Entonces, alguien dice, no, hombre, si es tropa nuestra, va, y cálmense, va. Ya no estábamos dando duro entre nosotros, tipo ocho y media de la noche. Pero sí, el nivel de juego se sentía igual, ¿va, va, igual que el de nosotros, así nutrido, va. Y la guerrilla operaba distinto, porque un francotirador, y ahí va, unos disparos más distintos, la forma de pelear de ellos, va. De ahí dicen, en la mañana regresamos. ¿Y quiénes eran? Parece que era Bracamonte. Me parece que ellos... ¿Puede no se comunicaron? No se comunicaron, pero cuando ya empezaron los disparos y ahí nutridos y todo, sí, se comunicaron y rápido dieron, va, que éramos tropas amigas, va. Ya, calmados ahí, va. Ya en la mañana llegamos, que ahí les voy a contar una de mis versiones, la más fuerte, va. Llegamos donde juega el Brasilia, va, ahí está la cancha, hay una escuelita, ahí dormimos, va. Y en la mañana desayunamos y todo, pasamos rancho, bueno, de ahí dicen, este, caballería se va por esta zona, dice, y ustedes, dice, la segunda compañía de armas de apoyo. Ya el batallón que habíamos llegado a ayudarle se había ido, solo nosotros nos quedamos. Ah, y dicen, van, dice, a ver unas cañerías, dice, que las, que estas cañerías, dice, como que las cortaron los guerrilleros, y hay una parte de su chitoto que no cae agua, va. Entonces, vamos y le damos la vuelta donde está el cerro La Campana, damos la vuelta, va, y por allá miramos un bulto ahí, va, y lo vamos a ver de cerca, va, y dice un teniente pedido requeno cabrera, bueno, chelito, para pelear, va. Le disparamos, va, no y andábamos despertos en explosivos, le disparábamos y no era nada, va, y seguimos avanzando, va. Pero, hay una callecita, va, que va a dar un lugar que se llama San Rafael, y ahí hay un campamento, en esa, nosotros no sabíamos que había un campamento ahí, va. Y vamos, va, y va un chino, así era el apodo de él, va el chino, era la hacienda, la labor, el chino, él iba de antena, va, y pa, 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 cuando de repente le dice así, va, calmado, va. Entonces, se regresa, va, se regresa, y llega, eh, donde mi capitán, y le dice, mire mi capitán, le dice, ahí se acaban de correr de un baboso, como que son del batallón a Tlacat, le dice. No jodas, cabrón, le dice el capitán, aquí no anda el batallón a Tlacat, aquí solo nosotros andamos, le dice, y en aquellas faldas, allá, le dice, a los kilómetros, allá, le dice, viene caballería, le dice, va, esto es un guerrillero. Entonces, ya viene el capitán, y se queda, y me dice, vos cabrón, me dice, vos me dice, vas de antena, me dice, pacún, vas con power, le dice, que voy yo, va. Y, y a Flores Martínez le da un M60, va, a Padilla Molina le da un M79, la cosa que ya hemos armado, va, ya íbamos un poco ahí, algo chiviados, porque aquel ya había visto a alguien ahí, va, íbamos caminando, va, con todo el cuidado necesario, va, cuando de repente llegamos a un cerrito así, va, medio cerrito, va, medio cerrito, va, y aquí había una trinchera, pero ese, un, este, como un cerco de piedra, que hacen de las divisiones de un terreno a otro, va, no, no era que fuera una trinchera que la habían armado, va, sí, los cerros de piedra que la habían puesto ahí, va, entonces, voy yo con mi mochila y mi M16, va, entonces paso, va, de ahí pasa Pacún, va, que también traía su M16 y su mochila, va, pasa, va, y atrás de mí viene Flores Martínez con el M60, va, cuando de repente, va, el balazo, en la pierna, quebrado, cae aquel, con la M60, va, ah, y se va, y no lo hicieron, porque buscando el norte, donde estábamos, estaba el francotirador, debajo de un palo de amate, va, pero aquí a la parte del, este, al oeste, digamos, va, estaban los guerrilleros que nos hacían bulla, los tenemos, decía, que no sé qué, la harán bulla, va, que son rines de soldados, decía, que los tenemos rodeados, decía, va, y reventaban cohetes, pero de esos cohetillos, de esos, de esos cohetillos, de los que tienen pal 31, no tiraban ni bala, y los hacían la bulla, pero la bulla la hacían para que nosotros nos detectáramos dónde estaba el francotirador que nos tenía, sí, y entonces nosotros en la trinchera con Pacuncito, va, pa, 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 tirándole a ellos, va, cuando vi una espadilla molina, va, con, con el M79, buscando ubicación, va, y yo todavía le grité al lado de la trinchera, ey, cabrón, le digo, ahí está, ey, ahí, le digo, va, pero aquel no me agarró la onda por la balacera, va, ahí le cae el balazo en el abdomen, cae, pum, ahí, va, sí, cae, ahí quedó, los dos tirados, ahí, va, cuando viene un cabo de Pido Reyes Aguilar, parece, vamos así, va, y ya no me acuerdo qué tipo de arma traía, va, pero viene también y mira a los muertos y se hace a un lado, va, y le digo yo, va, al otro lado, va, ventate, le digo, a la trinchera, va, entonces cuando él quiere poner un 90, va, pa, le cae el pencazo, no sé a dónde le cayó, pero cayó en un hoyo, ahí quedó tirado, el baboso, nosotros ahí teníamos tres muertos, tres bajas, digamos, va, entre los dos heridos y aquel, no sé si estaba muerto, va, pero no nos hemos visto, y dice alguien, al enfermero, al enfermero, a ver qué pasaba, al enfermero, a él sí creo que lo mataron, dice, porque llegó a ver a los heridos, va, pero no tuve la precaución, va, porque quizás teníamos que jalarlo o algo, pero él llegó a verlo, pues, en el lugar, entonces el franco tirado, no lo tenía, si le, bla, le pega, le pega, va, cae aquel, va, ya ya éramos cuatro los que teníamos, solo yo y Pacuncito peleando, que, le digo como a las once y media de la mañana, quizás. Y si el video te está gustando, dale like y compártelo. Y la trinchera, yo los agarraba, el M16, va, aquí, va, y aquel me tiraba el otro, va, y con un palito así, había arrastrado los M16 de los otros, y la M60 no la podía arrastrar, porque era pesada mucho, y con el palito no pudo arrastrarla, va, entonces ahí nosotros, pa, 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 así, va, y tirando a la zona allá, va, y aquello, ya los tenemos, los tenemos rodeados, rindes de soldados, va. Era bulla la que tenía, va, y entonces, era bulla la que tenía, va, y yo me acuerdo que por ahí llegué, va, y le sirvé a la vieja como tres veces, cuando ella me decía que me rindiera, va. Cuando de repente aparece una maniobra, va, mire, toda la compañía estaba atrás, atrincherada, pero no, no, lo estaban dejando a nosotros solos. Cuando vienen dos soldados, va, uno, había estado en el batallón Atalacat, uno le decíamos, este, la chilindrina, una era la chilindrina, va, y, vienen los dos, va, ay, la chava, le decíamos, bueno, para pelear a los chicos, va, llegan, dicen, hagamos una maniobra aquí, hagamos la otra allá, dice, va, y avanzamos, va, y yo llegué a Cabala, donde había estado el francotirador, el palo de amate, hasta lo quemadito, en una peña, así, el, donde había estado disparando, ahí estaban las vainillas de un M16, va, que había dejado el baboso ahí, va, entonces, ya, como andábamos con el diablo encima, va, decimos, avancemos, sigámoslo, y nos vamos por la vegetación, donde ellos la tenían trillada, va, la vegetación, nos vamos siguiendo, nos vamos siguiendo, a modo que, quizá como a los 200 a 300 metros, más o menos, eh, ahí miramos una casa que estaba así, no me acuerdo si con teja o lámina, pero ahí era el campamento que ellos tenían, va, y como ya íbamos nosotros encendidos, va, iba un baboso que le decimos piloso, un cabo, a los riendos se andaba, pero era bueno para pelear, va, Menéndez, Escalante, La Chilindrina y todos ellos, y dice, me dice, me dice, me dice La Chilindrina, va, que ya está en el batón de Atracat, me dice, cabrón, ¿y qué inventás aquí?, me dice, ¿qué onda?, me dice, va, démosle, mira loco, le digo, ahí está una casa, le digo, ¿para mí qué es campamento esa mierda?, le digo, no jodas, me dice, ¿y qué querés?, me dice, ¿tomarla?, le digo, está loco, me dice, va, y se andamos como siete, nada más, démosle, cabrón, a mí me vale verga, le dije, la verdad que ya habían, ya había visto mis bajas allá, va, entonces, vamos, le dije, ya iba con la adrenalina, yo ahí ni pensaba nada, pues yo lo que quería era entrar, abuzada, yo solo pensaba, decía, pobrecita, mi madre, cuando me digan que me mataron aquí, pero yo voy a entrar, porque voy a entrar, va, y emplazamos el M60, ya que le empiezo con el M60, pom, pom, y Rafa, a una altura, va, y abajo de los disparos vamos nosotros, va, y cuando ya llegamos un poco cerca de donde estaba la casa, le vamos con dos granadas, una de piñita, de aquellas de contacto, unas que eran como que eran barrilitos, va, y un cinchito ahí, y boom, va, tras la granada nos saltamos el muro, va, y vamos pues a ver qué pasa aquí, va, y por todos lados, ahí era el campamento, allí dejaron unas ollas de, unas perones de frijoles, de maíz, y en la casa tenían cereales, un puño de babosada, va, un perrito muerto ahí, no sé si ellos lo mataron, no sé, y a la orilla del campamento, así las canaletas, va, todas pateadas, donde ellos, sí, donde ellos estaban, va, y ahí una vegetación, yo todavía vi así, va, unos barrancos, porque la tenían como en una altura ellos, va, sí, y unos barrancos aquí, va, y miraban como partículas de sangre, pero me dice Calante, ¿crees que iban heridos?, me dice, ahí un perro loco, me dice, va, a ver si estos, me dice, este, vinieron y le echaron sangre para que nosotros los sigamos, van heridos, va, no, le digo que el perro, ya no vamos a seguirlo, le digo, ya no los vamos a seguir, le digo, porque vamos a meternos a una parte baja, le digo, entonces nosotros no conocemos esta zona, le digo yo, y los vamos a tener que, que, los van a emboscar y nos van a terminar los siete que andamos, va, entonces, lo que hicimos es que todos los perones y todos los cabillan, hay un molinito de, 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 para hacer la, la masa, va, le quitamos los discos, la aventamos, y alguien se puso a recoger, este, monte seco, va, y le tira todo acá y, puh, le prende juego, y dejamos en llamas, va, abusada, va, y regresamos, y me dice el capitán, va, ¿qué pasó, hijo?, me dice, va, miren un campamento, le digo, no llamamos a nadie, va, solo las cosas que dejaron, entonces, venimos de regreso, va, llegamos a la carretera de Suchitoto, va, fíjense que, de toda la adrenalina que yo había vivido, cuando yo subí ya al vehículo, sí ya sentí que me aguardaron las patas, va, ya sentí un poco así de... hasta después, hasta después, mire, yo, eh, sé que hay un Dios, va, y siempre le pido perdón a Dios, y yo soy un tipo que, que, le tiro un poco a los católicos, va, pero en esa fecha yo no era nada, pero cuando me subí al camión, yo me persiné, va, y todos se me quedan viendo, y me dice, puta cabrón, me dice, va, ahí desataste la Segunda Guerra Mundial, loco, me dice, mientras te oyó bonito, me dice, va, y le digo yo, tranquilo, le digo, mira, yo quiero llegar al cuartel, que me den licencia, le digo yo, y voy a ir a tomar, cabrón, le digo, a aceptar esta babosada, a botar el estrés, le digo, ¿a disfrutar? Sí, porque fíjense que, cuando llegábamos al cuartel, ¿verdad?, nos daban licencia, pues, ay, nosotros los soldados estábamos locos, hombre, nosotros nos íbamos a meter a los chupaderos, de los más bajos, pues, de pa, 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 y bailábamos, teníamos un compañero que le decíamos thriller, porque ese baboso bailaba de todo, el baboso me decía, hey, baño, ¿qué onda?, ¿para dónde vamos?, a la Mercedes, loco, veníte, le decía yo, y no, porque yo solo como 10 pesos cada, no dio cargo, loco, y las íbamos, así, y poníamos las mesas de esas de madera, las poníamos así, una con la otra, ¿verdad?, y poníamos las roscolas, y el que quería se subía a las mesas a bailar, y ahí trill, veníte, aquel bailaba música thriller, hasta la ranchera bailaba trill, ya cuando estábamos ya a Ebro, hasta les tirábamos las hermesas, así, ba, contentos, porque veníamos, íbamos con licencia, después regresábamos, ya cuando regresábamos, pues, ya había una pausa para nosotros, ba, ya iba otro batallón, a operativo, y a nosotros nos quedábamos por toda la zona de aquí, de, brindando con chalate, ba, y, y ahí era un poco más fácil, nosotros a veces nos excursionábamos, pasábamos un lugar que le llaman las almadas, otro lugar que le llaman los horcones, de ahí de chalate, nos metíamos a la, nos pasábamos el río Lempa, ¿verdad?, de 5 a 7 elementos nada más, ¿verdad?, y ahí habíamos recibido cursos avanzados, de recóndor, no un recóndor así, ¿verdad?, pero sí teníamos la idea, que habíamos recibido cursos de escape y fuga, de supervivencia, un comando, y ya teníamos bastante preparación, pues, ya estábamos en el 83, ¿verdad?, y ahí éramos soldados, ya consagrados, ya habíamos peleado y todo, y nos hacíamos emboscadas en toda la zona, dice que en una ocasión, dice un sargento, pedido Pérez, ¿verdad?, que del batallón hasta la casa se había ido con nosotros, un sub-sargento, y decía, no, hombre, yo me vengo para acá, dijo, porque yo en mi cuartel no tengo mando, decía, ni me hacen ni casa, decía, y ahí nosotros éramos soldados más con disciplina, ¿verdad?, y él nos enseñó a incursionar al terreno, y una vez, dice, vamos calladitos, cruzamos el río, dice, y nos quedamos por ahí, ¿verdad?, cuando vimos que venían unos babosas y unos caballos, va?, pom, 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 va?, y nos quedamos callados, va?, a ver qué pasa aquí, y miramos que vienen con los fusilitos ahí, como que venían al río Lempa, y se vestían de civil, y venían a la laguneta, porque habían unas tiendas ahí, el busurtida, y ahí venían a comprar, entonces, dice el teniente, bueno, dice, dejemos que se acerquen, dice, va?, sí, que se acerquen, va?, pero cuando mira la columna, quizás como de unos diez, y nosotros siete, son más que nosotros, dice, pero estamos escondidos, le dice el sargento, ¿cuál es el problema?, no, calmate, calmate, cabrón, le dice.